Sí, oye lo que traigo desde Girona, ah, Ari, sí Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Humar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Enjambre de rimas cortesas Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Humar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Humar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Fumar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Fumar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, pam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Puncha, wala, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que apetan las pintesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un fogón encendido, a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo, en las dos te has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me baje los pantalones y enseñarte lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas y darle vida Fumar, sacudir al micro, esa es la movida, bim, bam, splash Como Batman y Robin, cuando bajan del batmóvil, doy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Enjambre de rimas dulce, saciará tu hambre Toma el caramelo, vamos, pórtate bien, que aquí la jefa yo traje rimas de caché Así que, tss, tss, oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate Así que, tss, tss, oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime Que es lo que me prometas